Vamos a enlazarnos hasta allá, hasta la ciudad capital. Don Juan, te saludo, buenos días y en breve platícanos en dónde te encuentras, qué es lo que está ocurriendo allá en las calles de la Ciudad de México. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, René? Un gusto poder saludarte a ti y a tu audiencia. Seguimos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, específicamente en la Plaza Santo Domingo, ubicada en la calle República de Brasil, donde los jóvenes están dando la culminación a este evento. Faltan un par de horas, pero se están llevando a cabo en este momento actividades artísticas. Hace unos breves instantes el líder de la FENER fue llamado a negociar este hecho de lo que ellos están peleando. Para poner en contexto a nuestro auditorio, estos chicos se reunieron a partir de las 5 de la mañana para exigir que se les entreguen las becas que hacen falta. Es un poco menos de la mitad de este porcentaje, de este 100% el que no se ha entregado. Ellos exigen al gobierno federal que estas becas sean entregadas y que al ser entregadas se les acumule lo que no se les ha dado, que son alrededor de dos o tres pagos de su beca. Hay diversos jóvenes, hay varios puntos donde estos jóvenes se han reunido dentro de lo que es el centro de la ciudad. Hace unos momentos estuvimos en otro punto de la Secretaría de Educación Pública, donde había una cadena humana. Este grupo de jóvenes también están llegando a estas inmediaciones para a partir de aquí hacer otra cadena humana. Prácticamente esta manifestación va a acabar entre 2 y 3 de la tarde. Está cerrado prácticamente todo el centro histórico y pues todo está transcurriendo en orden. Como lo dije hace unos momentos, el líder ya fue llamado a negociar y en breves momentos estaremos con él platicando, que nos dé una breve entrevista sobre lo que pudieron hablar, al acuerdo al que llegaron y pues demás datos. Agradezco el reporte, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en el transcurso del día, esperando que haya respuesta favorable para estos jóvenes estudiantes que llegaron de diferentes lugares de la República para manifestar su inconformidad en relación a las becas que no se les han entregado por parte del gobierno federal. Así es, contamos con presencia de personas de San Luis Potosí, de Querétaro y pues por supuesto también del Estado de México, como lo es Chalco, Ixtapaluca, Texcoco y también delegaciones de la Ciudad de México. Cabe mencionar que son jóvenes de nivel medio superior y superior los que exigen este derecho que se les dio esta beca Benito Juárez.